Señor, te pido en esta noche te quedes conmigo, que no te apartes de mi lado, quiero que ahora envíes sobre este corazón tu presencia, que venga sobre mí tu amor, tu paz y tu bendición. Amado Dios, ven a mi vida, ven a mi existencia, ven que te necesito, ven que eres tú la fuerza que falta en medio de mi debilidad, ven que necesito tu luz en medio de la oscuridad. Señor, solo tú eres la verdadera razón de mi felicidad, te alabo y te bendigo y te pido que recargues mis fuerzas con este descanso. Amén. Buenas noches, dulces sueños. Amén. 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 Amén.